El Ayuntamiento reordenará y acondicionará la entrada de Arguineguín. Próximamente, el Ayuntamiento de Mogán comenzará a ejecutar las obras de reordenación de los márgenes y viales de acceso a Arguineguín de la Gran Canaria 500. De esta actuación, destaca la creación de un paso subterráneo para mejorar la conexión peatonal con el barrio marinero. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de los trabajos a copisa constructora pirenaica por 1.047.518,85 euros. Este proyecto municipal se desarrollará en una superficie aproximada de 4.563,84 metros cuadrados, comprendida entre la zona de la primera rotonda de la localidad y el cruce de la carretera general Gran Canaria 500 con el barranco de Pino Seco. Los trabajos están financiados por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, que aporta un millón de euros mediante subvención directa al consistorio y por la propia Administración Moganera, que sufraga la cuantía restante. El objetivo principal es mejorar los acabados de los márgenes de las vías en ambos sentidos de la circulación y realizar las modificaciones necesarias para facilitar los accesos desde el área de la Gran Canaria 500 hacia el casco de Arguineguín, donde se sitúa gran parte de la zona comercial abierta y la playa de las Marañuelas. Para ello, se construirá un paseo subterráneo que además incrementará la seguridad de los peatones. Estos ya no tendrán que cruzar de un lateral a otro en unas vías que soportan una gran afluencia de tráfico dado que dan acceso a todas aquellas personas que desean dirigirse a la zona alta o baja de Arguineguín, Patalabaca y Anfi.